Esto es Top 40 Latino, la lista oficial del pop latino con los 40 temas más importantes del mes. Escúchalos aquí en Radio Hit 21 MX. Mente, es igualita que tú. De haber sabido que tus besos se iban a acabar, yo te hubiera robado el siguiente. Nunca pensé que te fuera a perder, me toca extrañar lo que no hice contigo. De haber sabido que era la última vez. Se echa tu cuerpo a volar, la luz no quiere hacer ruidos. Y aunque estemos escondidos, y aunque nadie nos lo diga, habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Aquí se siente que todo marcha bien, gritando nunca, tristes hasta volver. Aquí se siente que todo marcha bien. Porque tú me haces pedazo, pero yo te sigo amando. Quedarme entre tu brazo, es como si estuviera corriendo con tijeras. Pa' todo me dice que sí, yo la tengo en vigilia. Baila y late más la envidia, se perfuma con el kilian. Voy a hacer una casa con paredes gigantes. Colgaremos las fotos de un viaje a todas partes. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirla otra vez. ¿Quién la hizo llorar? ¿Quién la hizo sufrir? Ay, dígame ahora. Que yo no la dejo sola. Condado, pinta el mar, amanecimos ese día. Yo fui más 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. No encuentro fallas en su lógica. Me das calor como si fuera verano, julio. Que chimba que fuera mi novio, julio. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Y me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Y me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. De ignorar cómo dolías, más haberme conformado, a no tenerte a mi lado. Ha sido absurda la agonía. Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter. Fui culpa tuya y tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Un automático, semifanático. ¿Cómo se siente si rebota lo neumático? A 150, aunque no haya prisa. Desde esa noche ya no quiere más flores. Y no quiere escuchar canciones de amores. Quiere tomarse un trago que la mejore. Valía la pena, se puso más buena. Ups, te lo advertí. Soy un poco imprevisible en medio. Psycho bitch. Psycho bitch. Ups, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me controlas cuando tú me tienes así? Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está adiós y me siento perfecto. Ella sí se lleva bien con mis amigas. Nunca discutimos lo que siempre he querido. Pero cuando la miro a los ojos, veo que no son. Dije que solo sexo una vez, no repito. Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito. No estoy enamorada, pero falta poquito. Yo sé que me falta poquito. Una noche loca. Que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Adrenalina que coloca y desempoca. Vida deliciosa. Pasando la nota. De boca en boca. Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas. Diablo, que pique este la chamaquita. Quisiera que te quede a mi lado. Oh, 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 oh. Sin tus besos estoy apagado. Oh, 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 oh. Nunca sabrán lo que se siente. Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao. Bailemos reggaeton de lao a lao. Ya no te quiero nada, mi corazón frío. Jugaste mal tus cartas, ya me hagas te río. No puedo olvidar tus besos mojados. Ni la forma en que tú y yo nos devoramos. Esa noche en mi cuarto, oh, oh. Eh, eh, y la luna fue testigo, eh. Corriendo motora y fumando al escondido. Si supieras la loquera que te escribo. Otra vez desde tu boca y se siente tan fría. Dime si tienes otra y te aburrió la mía. Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían. Tan arrepentida y sola quedé. Yo no sé cómo quise volver a vivir ese tiempo de ayer. Ay, de mi vida ya no sé qué hacer. Pues para ti el amor nunca fue primero. Siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente. Que me encantaría saber más tu cuerpo. Dios mío si te tengo guay. Todo lo que te haría. Ya estás dentro de mí y quiero que sepas qué. Todo loquita, loquita. Por un argentino que me coma enterita. Un argentino que venga y me derrita. Un beso mexicano que vuelva y lo repita. Qué rica. Loquita, loquita. Por un boricua que me ponga maldita. Un que temo la nota. Las manos miran al cielo. Los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. ¿A quién llamo cuando llegue las voces? Baby, como tú y yo. Si nadie puede hacerlo como tú y yo. Que nadie como tú me conoce, yo no sé. Como si yo nunca recordara los mariachis en Guadalajara. Hoy voy a tomarme, no sé dónde, todas las canciones con tu nombre. Se miró al espejo y vio que estaba en nota, vio que estaba en nota. Y quiere perrear y coger una nota. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí, porque aunque finjas ser fuerte. Tengo peligroso el respirar, tengo la palabra y la mirada azul. Tengo miedo de saber quién me duele. Baby, oye lo, él no sabe lo que perdió. Yo perdí porque se me dio, te voy a hacer mía, esto se jodió. Dice esta canción, May, tú eres una bendición. Y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos. Hoy que yo los llamé, porque estoy bien, me quemó. Porque en mi cama, después de esa noche, cuando tú viniste. Has querido fuertemente, no es de nivel. Y me cuenta la almohada. Ha presenciado mucho sexo en tu colchón. Pero el amor solo conmigo. En esta casa no hay peligro de derrumbe. Lo que yo diga no me incumbe. Yo estoy haciendo palo como de costumbre. Yo soy una gatita. Él me llama siempre que besarme necesita. Quiere que lo explote como explota y nemita. Me lo mueva rápido, mi papi solicita. Esa carita me dice que tú eres inquieta. Inquieta. Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta. Síguelo, dale más. Tú eres la que rompe la fiesta. Rompe, rompe. Yo te voy a virar, no hacemos virar. Tu amiga te acepta. Esto fue Top 40 Latino. La lista oficial del Pop Latino. Que transmite para ti todos los días. A las 11 de la mañana y 4 de la tarde. En Radio Hit 21 MX. Uno de los 15 éxitos del grupo Radio Hit. La lista oficial del Pop Latino. Trabajo de la semana y 5 de los 15. La lista oficial del Pop Latino. Desargue COMMUN Pang day.